¿Qué onda chavos? Estamos de regreso en Ciudad México Pero esta vez no vendemos por los tacos, vendemos por diferentes retos Y el primero que nos toca hacer hoy es... La primera víctima que va a hacer en este viaje a Ciudad México va a ser el cuadrilátero Nada más he visto fotos, pero según es un restaurante que hace como homenaje a las luchas Ahí tiene una torta que se llama el gladiador y hace buen que si te la comes en menos de 15 minutos Que se me hace muy poquito tiempo, es gratis No estoy muy seguro en el tamaño, en el peso, en todo eso Ahorita vamos a ir para allá y vamos a ver qué tal está Y como no hemos comido desde que nos subimos al avión, vengo con hambre y también mi esposa Pero nada más yo voy a hacer el reto esta vez Entonces, vamos ¿Tienen la torta gladiador? ¿Si? ¿Pero va a hacer el reto? Si Es que el reto nada más es de lunes a jueves Ajá, fin de semana no, porque luego tenemos exceso de gente Y luego van a ir a las mesas ¿Ustedes lo pueden hacer o si lo pueden hacer? Déjenme preguntarle a la señora Ok Ya depende de lo que me diga Pero vieron Ahorita vemos qué onda Ahorita vemos qué pedo Bueno chavos, pues entonces vamos a hacer la torta Pero si nos la llevamos a acabar, no, no las van a dar gratis No sabía que el reto nada más era el... ¿Qué dijo lunes a viernes? A jueves Lunes a jueves Sí, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde Pero, pues ya ni modo, este... Tenía pensado regresar el martes, pero pues ya estamos aquí Ya de una vez me la viento, pues ya ni modo Verga Aquí vamos, tenemos 15 minutos para acabar nuestra torta Si que esta era en cita Pero... Yo pienso que si no la acabamos Entonces vamos empezando en 5, 4, 3, 2, 1 y ya Se me da rica, eh Sí, se me da rica Trae huevos, salchicha Tomate Cebolla Que Juan nos le gusta Queso, creo Minta Bueno, carne Uh, lechuga Aguacate Te quedan Puey ¿Qué crees? Te quedan Sí, es la vida Tengo que hacer Pueda Tengo que hacer Esla Tengo que hacer Tengo que hacer Pero... Te quedan Tengo que hacer Una vez ¡Gracias! 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 Sí tiene chile pero no... Este es jalapeño Es que no salta picoso como que era Está comiendo Ok, llevamos el 66% A 5 minutos Nos falta... Bueno, un tercio Cortado en 3 partes Ahora, ya se va Cortado en 3 partes ¡No! Tranquilo en 3 partes ¿Vamos a darle a 3 partes? ¡Gracias! 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 ¡Después de nuevo! 8.20 Fue el último y estaba picoso. ¿Pueden enseñar tu plato? Ok, chavos. Oye, si está picoso el último. Todos estaban como entre picoso y dulce. Ok, chavos, eso va a ser todo para este reto. Honestamente, estaba muy rica la torta. Como la que hice en la... Esta igual que esta, yo creo. Esta honestamente estaba más rica que la que hice en Las Vegas. Mucho más rica, mucho más rica. ¿Cuánto tiempo hizo? 8.20 8.20 ¿8 minutos con 20? ¿Te dijo? ¿Tengo una parada para caminar? No, pero a mí me falta espacio. ¿En serio? Sí, yo honestamente pensé que iba a ser un poquito más pesada. ¿Se ve más grandota ya? Sí, se ve más grande. Es que trae una base abajo de baguette. Ah. Para los ingredientes. Para los ingredientes. Esa trae una base abajo. Mmm, por eso. Pero trae lo mismo que la que trae. No, pero muy rica. ¿Está rica? Sí. ¿La saboreaste? Sí, honestamente sí. Eso va a ser todo para este reto en el cuadrilátero. Si se atreven a intentar el reto. Aquí les dejo mi tiempo. ¿Qué? 8.20 8.20 va a ser el tiempo para derrotar. Si lo pueden hacer, me mandan una foto y el video. Pero igual, aunque lo intenten, me la mandan. Aunque no quieran hacer reto, pasen y echense una torta. Realmente se la recomiendo. O sea, no sé cuál sea la torta más rica en toda la Ciudad de México. Ay, mira, viene esa viernes. Esta sí está muy rica. Pero eso va a ser todo para este video. Espero que les haya gustado. Si saben de otros retos en Ciudad México, por favor, mándenlos hacia mí. O mándenlos hacia mí, así tengo razón para regresar. Pero eso va a ser todo para este video. Que no se les olvide darle la manita arriba y los miro al siguiente video.